Rescatadas de las aguas del Atlántico en Massachusetts, decenas de tortugas aturdidas por el frío son llevadas por aire hasta un hospital especial en Los Cayos de Florida y otros centros para animales en lugares cálidos de Estados Unidos. La labor la realizan grupos de voluntarios que este año cumplen la actividad en medio de las dificultades derivadas de la COVID-19. Como cada año, durante los meses de otoño, que es cuando ocurre el fenómeno conocido como Calstanet, la organización Turtle Flies 2 Las Tortugas También Vuelan organiza decenas de vuelos al mando de pilotos voluntarios desde ese norteño estado. Las protagonistas son las tortugas que lograron ser rescatadas en la bahía de Cape Cod, el sitio donde cientos de jóvenes ejemplares de las tortugas flora quedan atrapadas y muchas finalmente mueren. Estas tortugas que se hallan en crítico peligro de extinción van hasta esa bahía rica en alimentos durante los meses de verano, pero cuando el agua fría empieza a entrar, las más jóvenes de manera extintiva buscan aguas bajas donde finalmente quedan atrapadas y algunas terminan varadas en la orilla. Posteriormente son transportadas por aire por alguno de los 350 pilotos que Barnes tiene en su base de datos en vuelos que llegan a costar unos 35.000 dólares por trayecto, pero que la organización concreta gracias a donaciones y el invaluable apoyo de los pilotos.